Espera, vean las vacas que están ahí en la venta Oye, Javier ¿Ya han pensado si vamos a comer algo o hasta allá? No sé, yo voy a desayunar No sé si los demás No, yo te pregunto para saber Hay dos cheros que llegaron un poquito tarde y se vinieron por el otro lado Entonces, que desayunen adelante, lo esperamos ¿Los esperamos aquí o no? Hay peor de querer, los esperamos Yo me fui a preguntar y pregunté ¿Verdad? Porque por el otro lado son rectas, ¿no? Ah, vale, vamos a ver Bueno, ahí seguimos aquí Y mostrándoles la venta de Santa Ana Están hablando de 37 kilómetros y medio de Santa Ana Ahí estábamos ya por el desvío de Ofico Siempre acompañados por los dos de los ciclistas Hoy somos los ciclistas independientes Nos venimos con el grupo de pedaleando El Salvador Aquí se encuentra, aquí toda la vida hay trailers estacionados aquí en medio de la calle Aquí está un trailer con placas de Guatemala Había esto un carril para la bicicleta Bueno, aquí se le había bien un carril para la bicicleta Aquí está un plan del barco de la calle Pero bueno aquí que como ya es el campo en la ciudad la calle es un poquito más ancha Pero solo está pegando De ahí los demás siguen normales, pequeños Después esto es el paso De aquí está el desvío hacia Quezaltepeque Y el desvío de Ofico como es conocido así Bueno esto es El Salvador Mostrándoselo Desde otra perspectiva Desde una cámara o otro Que le agradezco al amigo suscriptor Bueno fue regalada Bueno amigo suscriptor Jesús Rivera Muchas gracias La verdad que está él Venimos haciendo estas imágenes Están los burgones en medio de la calle Y como que van cabalitos Y son pocos los que respetan las leyes de tránsito La ruta 168 que viene desde Quetzaltepeque Aquí hacia Santa Tecla Aquí está el comando de ingenieros de la fuerza armada de El Salvador Mucha gente se me queda viendo Claro como que es primera vez que alguien que va hablando Le va hablando a una cámara Ahora llegamos al desvío de Ofico Espero que se escuche lo que voy hablando Porque en ocasiones he venido hablando y no se escucha nada Hoy por lo menos traigo el parabrisas Sé que el viento va a molestar un poco Un poco menos Y este de aquí es el desvío de Ofico Aquí va hasta Quetzaltepeque Y a San Juan Ofico Ven hay un payaso Que dirige el tránsito Gracias Lo malo aquí es la basura Esto es lo malo que tenemos aquí La basura que en todas partes la tiramos Digo la tiramos porque los cachones Yo también contribuyo a tirar basura en las calles Pero la mayoría de veces la ando La ando así siempre en la Ando en una bolsita donde la voy tirando Podemos llamar los rocheros estos a ver cómo te vienen Lo bueno está bien Lo bueno está bien Está bien Pues si ese pedazo es plano pero después Del Congo por ahí Del 42 Del 42 ya te voy a decir Ahí empieza lo bueno para llegar Al Congo Sí Ahí esa cara de bonito Lo bueno está bien 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 X-Fuatibra Ola Santa Ana Guachapá Zona Blanca Zona狭e Zona Blanca Zona American Zona American Zona Nara Vamos a ir atrás, es algo de Coatepeque Esta es la calle que vas a ayudar Nosotros seguimos aquí el recorrido Una prueba para orinar Vamos a seguir avanzando, mostrándoles aquí Bueno, las milpas ya sacaron Ahí está el maíz todavía, están los elotes Estamos en la zona industrial American Park Aquí en Ciudad Arce, Departamento de la Libertad Ya de aquí, la calle ya es de asfalto, ya tiene más baches Para los que recuerdan, bueno, Alcanzerío Santa Lucía, dice aquí a la derecha Las calles de nuestro país Están en la venta de Guineo La venta de Guineo Cuando nos vives desde el Plan Salvador Es precisamente desde la Lama Colón de Catamila El Perío de Catamila El Perío de Guineo Para llegar a la venta de Guineo Ahí va otro pelotón de ciclistas Ahí es lo bueno que los vienen vigilando Vienen carros seguidores Nosotros aquí no traemos nada Nosotros Dios nos cuida Lo más importante